¿Qué tal le pareció la película? Muy buena. ¿Le gustó? Sí. Oye, ¿a quién cree que gane en una carrera? Tom Cruise o J.J. el avioncito. J.J. el avioncito. Bueno, banda, estamos en Cinebox. La gente de Cinebox vio el video pasado y nos dieron boletos gratis para ustedes y nos invitaron a ver la película Top Gun Maverick que se estrena este fin de semana. Así que al final del video les decimos cómo ganarse los boletos y pues vamos a preguntar a la gente cosas relacionadas a la película y relacionadas con Tom Cruise y su guapura. ¿Qué opinas de Tom Cruise? Muy guapo él, muy guapo y sexy. Lo sé, lo sé. Está muy guapo Tom Cruise, ¿no? Casi nada más de su película. Pero vaya, él es muy bello. Su cuerpo, su cara. ¿Quién crees que sea más rápido, Tom Cruise o J.J. el avioncito? No sé quién es J.J. el avioncito. Es este avión azul con cara de nene. Como es una película, supongo que a Tom Cruise. Oye, a Tom Cruise en la película le dicen Maverick. ¿Cómo te gustaría que te dijeran en la marina? El que sea, es un hombre. Goku. Naruto. Goku, mejor. Goku. Goku le gana a Naruto. Claro, hijo. El Tom Cruise, ¿qué te parece? ¿Se conserva con los años? Está bien guapo. Está bien guapo el cabrón, ¿verdad? Sí. ¿Sí le aceptas un viaje en avión? Todo. Lo que te diga. Somos dos ya, güey, chócala. ¿Cuál sería tu apodo en la marina? La marina, el señor Thor. El señor Thor. ¿Por qué, canijo? Porque estoy bien de esa madre. Ah, ok. ¿Ya vio la de Top Gun? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Le gusta a Tom Cruise? Aquí lo tenemos, aquí atrás, a Tom Cruise. ¿Qué opina de él? Muy sexy a su edad, ¿no? En su época, sí. ¿Pero ahorita? Pues se mantiene ahí con los mismos rasgos. ¿Sí le acepta un viaje en avión? A lo mejor el de hace años, sí. El de ahorita ya no. ¿Pero a media guerra? Ay, no. ¿En qué parte Tom Cruise sale muy sexy? ¿Está fácil? No, ni idea. No, ni idea. En toda la película es la respuesta. Mira, están tomando foto. Tómale a ella. También graba la competencia, güey. A ver quién se graba más. ¿A usted vio la de Top Gun, la 1? No, 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 no la he visto. Pero sí ha visto a Tom Cruise. Ah, sí. ¿Qué tal Tom Cruise? Dos, tres, dos, tres. ¿Sí le acepta un viaje? No, la verdad, no. ¿No? No. ¿Está segura? Sí. Yo sí se lo acepto. Soy más de Johnny Depp. Órale, Johnny Depp. Y ahorita está de moda, ¿no? Bueno, no era por eso, pero sí ya de ratillo ya. Y va a quedar soltero. Sí, ¿verdad? Ni modo, a la lista, ahí vamos a estar. Johnny Depp te estoy buscando, diga ahí. Este, sí, ahí estoy presente todavía. Ahí estás en mi corazón. ¿Cuál vienen a ver? No sé. Top Gun. Top Gun. No. ¿Es fan de Top Gun? Sí. ¿Vio la 1? La 1. ¿Qué le pareció la 1? Muy buena película. ¿Cuál sería su apodo en la marina? Iceman. Iceman. No, ese ya sale. ¿Tiene un apodo usted? Sí. ¿Cómo le dicen? Tosta. Tosta, este, escucha chido. De la 27. De general, general Tosta. Sí. ¿La de Top Gun no les gusta? ¿What? Top Gun. No, no, no. Tom Cruise. ¿Les gusta? Ah, sí, sí. Sí. ¿Y le aceptas un viaje? ¿A Tom Cruise? Sí. Tú de copiloto. Ah, es, a ver, a ver, ¿qué tal? Ahí está. Sí, es que es piloto aviador, de hecho, pues es de la marina y ahí todos tienen apodo. ¿Ustedes qué apodo tendrían en la marina? Yo, ases fin. ¿Tú? Ay, no sé. Ay, no sé, es su apodo. Gente, pues, este, gracias por ver el video. Otra vez. Gente, gracias por ver el video. Gracias por quedarse al final. Les vamos a explicar una dinámica para que participen para entradas gratis aquí en Cinebox. Miren, lo único que tienen que hacer es me gusta el video, compartirlo y comentar. O sea, comentario que sea, un GIF, un emoji, varios emojis y ya con eso estarán participando para ganar boletos gratis para el cine de Poza Rica y el de Papantla. Pueden comentar, ja, 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 qué divertido. Opcional, por si no se les ocurre algo. Esto fue gracias a que interactuaron mucho con el video del cine, muchas gracias. En general ha habido muy chida reacción, están pasando cosas chidas. Y, pues, esto no sería posible si no fuese porque ustedes ven los videos y les están dando tanto amor. Muchas, muchas, muchas gracias de mi parte. No sé de la tuya. De mi parte, pues, boletos gratis. Ahí está. Arriba rebuznando. 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 Arriba rebuznando.